No te lo pido como tu jefe Si te voy a pagar y todo Pero sabes que voy a pedirtelo como un favor Quiero que me hagas una chamba, es una última chamba Si usualmente te pagaba tanto, te voy a pagar tres veces tanto No sé, la cantidad, olvídenlo Él ganaba bien Como para tener una buena vida y gastar mucho Entonces Él sabía que este muchacho no tenía mucho dinero guardado y quería ayudarlo ¿Sabes qué? Necesito que me hagas esta chamba Y te voy a ayudar para que ya te vayas con Con ella Ah, ok Nada más que sabes que este trabajo lo tienes que ir a hacer Hay una persona que está en Oaxaca que nos está haciendo una mal hora Entonces Necesito que vayas para allá Él acostumbrado a hacer este tipo de trabajos Ah, cómo no Yo voy Entonces Pues él se va a Oaxaca Llega a Oaxaca En Oaxaca ya lo estaban esperando Oye, mira, tú eres fulano de tal Sí, ok, yo soy pengano Vente Te voy a llevar Y lo llevan De ahí Al pueblo donde tenía que llegar Del pueblo que tenía que llegar Dice, bueno, aquí Este ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a necesitar? Te vamos a llevar A otro poblado Pero ahí realmente no hay No hay para Para que compres Entonces Pues Cómprate aquí lo que ocupes Porque te vamos a llevar A una casa Cerca de otro poblado Que es donde va a hacer el trabajo Entonces ¿De acuerdo? Sí, cómo Y de ahí lo llevan A ese poblado Que era todavía como a dos horas De donde había llegado Allá Metido en la serranía Eh Lo llevan a una casa Y le dice Mira En esta casa Tú te vas a encontrar Aquí te estamos dejando Estas armas Te estamos dejando Este machete Te estamos dejando Esta Biblia Por favor La Biblia no la muevas Siempre déjala abierta Salmo 91 Siempre Siempre Y esta agua bendita Eso para qué Pensó él, ¿no? Sí, cómo no Está bien Muchas gracias Y lo dejan Y Estaba la fotografía De la De la De la persona Que necesitaba O con la que necesitaba Hacer su trabajo Su despedida Entonces Pasa el rato Oye, pero Este ¿A dónde voy a ir a buscarlo? ¿O qué? No, no, no Tú espérate Eh No sé En unos días más Vas a recibir órdenes De cómo vas a trabajar Pero te advierto Seguramente Él ya sabe Que ya estás aquí Le avisaron Le dijeron No, no, no Te vas a dar cuenta Él Ya sabe Ya sabe que estás ahí Es lo más seguro Facilito Entonces Aquí quédate ¿Ok? Bueno, con permiso Que pases buenas Adiós Y lo dejan Una casa Metida allá En la serranía Solo Solo Él Y las cosas Que le dejaron En otros términos Como diría Mi abuela Solo Y su alma ¿Le suena familiar Esa frase? Pues así lo dejaron a él Entonces Pues ya empieza A oscurecer Y Pasa Empieza La noche Él se acuesta Pasa Más rato Once Doce De la noche Todo tranquilo Todo en calma Él está dormido Cuando de pronto Empieza a escuchar Que le pegaban A la casa Al cuarto Ese donde estaba Ahí en el cerro Eran sendos Golpazos De inmediato Él obviamente Traía armas Se levanta Y sale A ver Que era lo que Estaba pasando Y posiblemente Y posiblemente Usted que me está Escuchando Le pregunto ¿Sabe de qué tamaño Son los toros? Son los toros Imagínese Un toro grande Y le estoy hablando Un toro muy muy grande Pues imagínese Un toro Más grande De lo que usted Está imaginando Más alto Más formido Más musculoso Grande Muy grande Muy grande El toro Al momento En el que Él sale De ese Cuartucho Queriendo saber Que era lo que Le estaba dando De golpes A las paredes Donde él estaba Ve de frente Al toro Y el toro Al verlo Lo quieren vestir Y él pues Obviamente Huye Empieza a correr Y el toro Lo persigue Lo quiere atacar Sendo Torazo De aquellos Grandotote Muy grande Más grande Que lo normal Les digo Agresivo ¿De qué tamaño Conocen Un toro Con cuernos Grandes? Este toro Los tenía exagerados Total Que En esa Trifulca En esa refriega Él alcanza A subirse A una de las bardas Que había cerca Y Y el toro Ya no lo alcanzó ¿De qué tamaño Sería el toro? No lo sé Por eso Les pregunto Un toro Grande Muy grande Enorme Y él se sube A la barda Y ahí ya el toro No lo alcanza Dura rato 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 Ahí El toro Como que se desespera De que lo quieren vestir Y no lo logra Y ojo con esto Se da la vuelta Y se mete Brinca Las trancas De un corral Que tenían allá Allá había borregos Mata uno Y se lo traga Delante de él Les estoy diciendo Un toro No, no No escucharon mal Va y mata Al Al borrego Y se lo traga Así crudo El hombre se queda Sorprendido Y se llora ¿Qué fue? Y se va el toro Se baja allá De la barda Se mete al cuarto Y amanece Pues bueno Primera noche Segunda noche Estaba él en el cuarto Acostado Descansando Igual que la noche Anterior Diez Once Y ahora empiezan A escucharse Golpes En la En el techo En la techumbre Les estoy diciendo Les dije al principio Un cuartucho Así en el cerro Allá en la serranía Cuartucho No, no son Como si quieren Ustedes las casas De Infonavit Que aquí conocemos O una casa De esas que hacen Los albañiles Donde Le ponen El declive Para que tenga Caída El agua ¿No? Y Que las ventanas Tienen protecciones Y tienen el cancel Y No Cuartucho De aquellos Y algo estaba Golpeando En el techo Entonces Entonces Él despierta Y otra vez Saca su arma Sorpresa Cuando sale del cuarto No era el toro Yo sé que ustedes pensarían Otra vez el toro No Ahora Lo que estaba En el techo De su cuartucho Era un ave Y les vuelvo a preguntar ¿De qué tamaño Conocen Aves grandes? Pues esto era Enorme Y si Prácticamente Prácticamente Era el tamaño De una persona Fácil Entonces Cuando lo ve Que él sale Del cuartucho Lo que estaba Allá en el techo Se abalanza Sobre de él Y entonces Si ya lo ve Parado Fácilmente En el suelo Era su estatura Estamos hablando De un hombre Y se quería meter Al cuartucho Como sea No lo deja Quiere dispararle Y a la Igual que en la noche anterior Cuando el toro El arma Que traía No puede accionarla Porque se encasquilla Se traba Se bloquea Y la quiso Activar Le quiso disparar No pudo Ya como sea Se va Lo que haya sido Esa especie De ave Grande Tercera noche Y entonces Vuelve a pasar Lo mismo Vuelve a escuchar Los golpes En el techo Y entonces Dice No Si la pistola Se me está Encasquillando Si está fallando A pesar de que La estoy revisando La estoy limpiando Y podríamos decir Que está bien No entiendo Por qué se encasquilla Por qué se traba Voy a agarrar El machete Les comenté al principio Que había un machete También Que se lo dejaron Ahí en la mesa Y esta vez Lo que haya sido Lo quería atacar Porque empezó a meterse Por el techo Hizo Hizo un hoyo En el techo Empezó a meter la cabeza Y él Y él desde abajo Lo ve Cuando mete la cabeza Le avienta Un viaje Con el Machete Y lo corta Lo alcanza a herir En el cuello Y entonces Al momento En el que lo hiere Esa cara De ave Empieza a sufrir Una metamorfosis Y parece humana Y él quiere Aventarle más viajes Solamente que el ave Pues se Se alcanza a salir Y en medio de la noche Se pierde Él ya no lo encontró Asustado Preocupado Como les dije Lo que quería era Hacer un trabajo Para poderse retirar Y el patrón le dijo Hazlo como un favor Y a estos despedida Baja al pueblo Estaba asustadísimo Que era lo que lo había atacado No sabía Y baja al pueblo Y empieza a buscar Un lugar que estuviera abierto Y se encuentra Así en las orillas Una cantinita Un lugar Y se mete Y resulta de que Cuando Él entra Había Algunas personas Y una de ellas Era El hombre de la fotografía Al momento en que lo ve Se le queda viendo Y dice Si, si es Si es Y en eso que lo Lo ve Lo reconoce Obviamente hace el movimiento Para poder sacar su arma Y en eso Se deja venir De afuera De ese lugar Un perro No estoy hablando De un pastor Belga Malinois O de un Doberman O un Pitbull No Perro de esos Que andan En el campo Un criollo Si quieren Grande Eso sí Extremadamente grande Muy Muy grande Y él se da cuenta De que Lo quiere atacar Él trata de esquivarlo Al parecer Si lo Lo agrede No sé Si lo muerde En un brazo Una pierna Y él Al perro Si lo alcanza A matar Pero cuando reacciona El de la mesa Ya no estaba Ya se había ido Se perdió Total Ya se pone en contacto Con el El patrón Le dice No mira ¿Sabes qué? Ya vente Ya entendimos Ya Definitivamente Y ya se despide ¿No? Entonces Nos damos cuenta De que en esa zona Pues había personas Que manejan la energía Y que estaban Muy comprometidos Con este hombre Y lo estaban protegiendo Llega este muchacho Sin saber Con la encomienda De acabar Y no pudo Por todo el manejo De energía Que se Se manejan allá Y que Pues la verdad Él no contaba Con esa argucia Con esa situación Una historia Que quise Utilizar Para abrir este programa Y Se los agradezco Hola Buenas noches Sabrás por qué yo En una ocasión Llegué de trabajar En la madrugada Y escuché la voz De mi esposa Diciéndome Ya llegaste Pero lo malo Es que cuando pasé A la recámara Ella estaba Totalmente Dormida Deseo que Leas Mi mensaje Pensaría yo Sin saber Sin saber Que Tu esposa Hizo Lo que eventualmente Nosotros Podemos hacer Una o dos veces En la vida Hay personas Que lo realizan más Un viaje astral Una proyección espiritual Un desdoblamiento Como lo quieras entender Y ella Quizás se duerme Y en su preocupación Estabas tú Por eso cuando llegas Ella te habla Y tú dices Pero estaba dormida Sí Pero ella Puso a trabajar Su esencia espiritual Esa parte que no vemos Que no percibimos Constantemente Y por eso es cuando Ella tuvo la La oportunidad de hablarte Entonces No esperes Que te suceda diario No esperes Que lo realice diario De hecho Probablemente Casi apostaría Peso contra tostón Tu señora Ni se dio cuenta De eso Y si le preguntas Si se durmió Con la intención La preocupación El interés Como lo quieras llamar De ti Que eres su pareja Lo más probable Es que Que te diga Que sí O a veces Ni se da cuenta La persona De que concentra Su energía Su pensamiento En otro Y así sucede He sabido He sabido de personas Que por ejemplo Aquí han llamado Estoy haciendo memoria Personas que se duermen Pensando en otra persona Imagínate Un enamorado Se duerme pensando En la chica Y luego Y luego ella Sueña al enamorado Que está platicando Que está con su Muchacho Con su enamorado No sé O él O él Se duerme Y ella Y ella está pensando En él Y él La sueña Y a veces Lo que se sueñan Son cosas Que ellos Van a realizar Y quizá Con el tiempo O al paso De los días O del tiempo Se dan cuenta Que esto Que están viviendo Como un déjà vu Ya lo habían soñado No, no lo habían vivido Lo habían Soñado O lo habían vivido En sueños Como lo quieras entender Pero al final de cuentas Fue una especie De contacto espiritual Entre los dos Pienso que algo Tuvo que ver En esto Que nos narras De tu esposa Y tú Buenas noches Era para ver Si era vivo El programa Muchas gracias Petición de luz Y como no Con todo gusto Los Los anotamos Gracias Muy amable Desde Zacatecas Quiero Platicarte Una vez me Encontraba Acostado Era la madrugada Aproximadamente Serían entre las dos Y las tres De la mañana No sé exactamente Si me estaba durmiendo O fue un sueño Estaba despierto Tenía los ojos cerrados Aún así Pude ver Como una sombra De un hombre De aproximadamente Uno noventa De estatura Entró al cuarto Se dirigió hacia mí Y comenzó a asfixiarme A ahorcarme Acto seguido Y después de batallar Pude abrir los ojos Y comencé a gritar Al abrirlos Pude ver A la mamá de mis niñas Frente a mí Y en un impulso Por el susto Brinqué sobre la cama Y contra la pared La mamá de mis niñas Me decía que comencé A gritar Y la desperté Ella trataba De hacerme reaccionar Pero no podía hacerlo Esto fue tan real A la fecha Aún me causa asombro Esta situación ¿Y qué pudo haber sido esto? Mira No sé exactamente ¿Qué pudo haber sido? Pero me haces recordar Ahorita que te Empiezo a leer Estaba haciendo memoria Hace tiempo Una persona Y nos mandó No recuerdo Si fue mensaje O un mensaje De audio No fue llamada Pero más o menos La historia Es muy parecida A la tuya Esta persona Es una mujer Estaba acostada En su casa Y de pronto Empezó a soñar Que se metía Un hombre a su casa Así como tú dices No era una persona Era una sombra negra Como una sombra Así como tú lo describes De un hombre alto Así tal cual Tú lo describes No le ve facciones No le ve caras Solamente ve La silueta De persona Estaba dentro De su casa Y que entraba A la cocina Y te ofrezco Una disculpa A ti Y a esta persona Si me estuviera escuchando Que No tengo bien Tan claro en la mente Cuál fue la La cuestión Pero Ella escucha Ruidos en su cocina No recuerdo Si fue Que empezó a escuchar Botellas Como ruido de botellas En su cocina O que ella Siente que Entre el hombre Ese sombra alto Que tú mencionas Que ella también Y se va a la cocina A asomarse Porque Pues obviamente ¿Quién era El que había Entrado ahí A su casa Y ella En medio De la preocupación Como mecanismo Defensa Quiere agarrar Una botella O es Esta sombra Que está en su cocina La que quiere Vamos Agarrar Una botella Un frasco Una botella Específicamente No frasco Una botella Y en eso Estas horas Ya era muy tarde Y si me preguntas Oye Posibilidad de que Se les hayan metido No Descartalo La casa Con protecciones Tenía sus mascotas Perros O sea No Descartan Nadie físicamente Se pudo haber metido O sea Cero Nada La cochera Con cancel La puerta Protecciones Ventanas O sea No Nadie Entró Si te pusieras A buscar Diríamos Que lo que Se haya Metido Estaría Allá Adentro Pero no había Nadie La casa Estaba Obviamente Con la familia No se levantaron Hijos No se levantó El marido Ella estaba O sea Todos acostados Era la madrugada Que tú me dijeras Soy un perro Que anduviera En la cocina No O sea Descartalo Con el tiempo Vuelve a soñar Otra vez La misma persona Esta sombra Pero creo que ahora Si le alcanza A ver la cara No estoy tan seguro Fue un relato Una historia Un comentario Que nos hacen llegar Posiblemente Ya estábamos aquí En estas instalaciones O sea Te estoy hablando Del 2011 A la fecha Más o menos O sea Ya son muchos años No tengo Con claridad La mente Te mentiría Si te digo Fue En el Este año O en aquel Pero ya hace Muchos años El fantasma De la carretera La niña Del parque El horror De la noche Ahora está Más cerca De ti Buena pregunta Miren Saludos Flavio Mi pregunta Es si cuando soñamos Pesadillas Diabólicas Podemos traer Demonios A la realidad O a nuestra Vida diaria Soy Eduardo De Houston Y nos está Escuchando Muchas gracias A ver Vamos a A partir su pregunta En dos partes Soñamos Pesadillas Pesadillas diabólicas Traemos demonios A la realidad A la vida De todo el día De todos los días Pausa Y nos detenemos Yo pensaría Señor Eduardo Uno El soñar Vamos a pensar Que si es posible Que usted En el sueño Y digamos Tenga una especie De enfrentamiento Encuentro Contacto Con una entidad Demoníaca Vamos a pensar Lo que si Pero De eso A significar Que ya lo soñó Y lo va A traer A la realidad A la vida Diaria Lo veo Un tanto Complicado Hasta ahí Una parte La siguiente Por eso le dije Vamos a partir Su pregunta La otra es Si quiere atraer Entidades demoníacas Pensaría yo No es nada más Así con pensar Con Soñarlos Sino más bien Con algún tipo De actividad Que actividad Está usted Realizando Para atraerlos Eso es Está haciendo Algún tipo De ritual Está haciendo Algún tipo De Mecánica De atracción Me imagino Que la respuesta Suya va a ser No por supuesto Y yo estaría Totalmente de acuerdo Entonces Yo pensaría El grosso O sea La gran mayoría Mientras No haga nada No tiene Por qué Atraerlo Si usted Lo sueña Vamos a pensar El soñarlo No No necesariamente Significa Que usted Este En contacto Que este Atrayéndolo Que este Llamándolo Nomás por soñarlo Pensemos Pensemos Que muchas veces Los sueños No es una Digamos Línea directa Con Con otro mundo Con otro plano Esto es Si sueña el demonio No realmente significa Que esté En contacto Con el demonio Sino más bien Vamos a pensar Ese demonio Usted lo ve Con esa figura Con esa forma Pero en realidad Le está representando A lo mejor Una deuda Ay es que tengo Una deuda Tengo A lo mejor Una persona Me llevo mal Con un compañero De trabajo O alguien en la calle Un día me echó bronca Yo iba en el carril Y yo me quise cambiar Y el otro no me dejó Y todavía me echó bronca O me echó la camioneta Encima No sé Me explico Sí Sé que me van a decir Oye Flavio Pero es que hay un libro De sueños Y que la interpreta Sí Agárrenlo ustedes Busquen la información Porque yo les he dicho Yo no interpreto sueños Y la verdad Para el señor Eduardo Y para quien me llegue A decir eso De los sueños No me gustaría Que este programa Se vuelva Un programa De interpretación De sueños Tenemos una hora Y para llevarlo A los sueños Se me hace como que Me complico mucho ¿No? Cuando tengamos Un espacio Mayor De programa A lo mejor Si dedicamos un rato A los sueños Pero por lo pronto Ofrezco una disculpa Y no Entonces Yo pensaría Que en su situación Señor Eduardo El soñarlo Lo mismo Que Aquellas personas Que me preguntan Es que por qué Yo me levanto Siempre a las 3 de la mañana Y es la hora Del demonio Y entonces ¿Acaso ya estoy Maldito? ¿Estoy atrayendo Al demonio? ¿Ya soy un visitante Del infierno? Y luego No Calma Mientras ustedes No estén Haciendo algún tipo De actividad Para atraer Algún tipo De atracción O sea No tienen por qué Asustarse O Si ustedes Están despertando A las 3 de la mañana O ustedes Señor Eduardo Está soñando Al demonio Y lo ha estado soñando Por no sé cuántos años Pero no me dicen Es que yo Estoy haciendo rituales Yo hago misas negras Yo participo Yo mato a la gallina negra Y luego la sangre Y ya maté O sea Pues no ¿Verdad? Mientras no hagan eso Olvídenlo No tienen por qué Estar soñando cosas Sino más bien Piensen que Tienen algo Que los está Haciendo interpretar Ese problema Esa Dificultad Como el Vil demonio El vil chamuco Así que yo le diría a usted Señor Eduardo Tranquilo No tiene por qué Preocuparse Repito Mientras no haga nada Si usted hace algo Es ya Muy de usted Petición de luz Como no Con todo gusto Y gracias Gracias Fabio ¿Cómo estás? Bien Excelente Bueno Te mando saludos Desde Villamanuel Tamaulipas Saludos a ti Y a Moni Que pases buenas noches Y muy amable Muchas gracias Muy amable ¿Alguna historia De Duende Cicia Y cómo no? Gracias Muchas gracias Me hace recordar Mi niñez en el pueblo Cuando escuchaba la radio En compañía de mis padres Fíjate que estamos igual Yo empecé a trabajar En radio Por eso mismo Que acabas tú de mencionar Justamente lo mismo Buenas noches Buenas noches Flavio Quiero luz Por favor Sí A todos los misioneros Para todas Las ánimas Para todos los enfermos Y para todo el mundo Y para usted Y su familia Moni Y Arturito Y para todos En general Todo el mundo Gracias Que Dios Se lo pague Que Dios Lo pude Y la virgen A todos Nos puede Gracias Muy amable Buenas noches Hace tres meses Me dormí Escuchando el horror De la noche Por Youtube En el celular Y me despertó Como a las tres De la mañana Una especie De exorcismo Se oía horrible Tanto que mejor Apagué el teléfono Al otro día Busqué el historial De Youtube Y no está Lo que escuché Esa noche Pensando bien Se oye como si fuera Un en vivo Muy real Gracias Flavio Y saludos Para toda la gente Que escucha tu programa Sí y no Tienes razón Sí Y te voy a decir El por qué Lo mismo Para el señor Eduardo Y lo mismo Para todos Los que dicen Es que yo estaba Viendo una película Y de pronto Se cayó Y no No tenía razón De que se cayera Lo que se cayó No sé Florera Un libro No sé Estábamos oyendo No sé Un disco De esto O una grabación De aquello Y pasó Esta otra situación Sí Y no Sí Porque no le Porque a usted Le pasó Porque usted Puede tener La capacidad De concentración Tal Que lo que estaba Oyendo Lo canalizó Como una especie De atracción Y no Porque La verdad No a todos Nos va a funcionar Igual O sea O sea No todos Tenemos la capacidad De concentración Es como la fe Como el amor Como para poder atraer Para poder enganchar Cosas Entidades Llámenle espíritus Apariciones Demonios Etcétera Etcétera O sea O sea No necesariamente A todos Nos va a pasar Lo mismo Por ver Una película Por escuchar Un disco Por una canción Por un Leer algo Hay gente Que ha estado Buscando Que ha estado Haciendo Mecánicas De atracción Rituales De ritos Lo que quieran Y no les funciona Y hay gente Que con solo Ver algo Atraen Buenas noches Hola Flavio Buenas noches Gracias por llamar Bienvenido Oye Te dirá Lo que nos Hace que hay aquí En En ¿En qué año pasó? En En el 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 año Ajá Iba Iba caminando Por el Por el Arrillito Para Arrumpar Mi casa Y Me tocó Ver a una Señora De Blanco Y La Siguí caminando Rápido Rápido Y No Sintai Que me Seguía Y ya Casi Llegando A otro Arrillito Que me Aparece Ahí la Llorona Otra Ajá Y que Ya Contarte Esto De Que Seguió Eso Como En Los De La Mariana Ajá Y Pues Ya No Ya No Quisí caminar Por ese Arrillito Porque Ya Me dio Escalofía Y Mucho Miedo No Y Te pasan Cosas Por eso Ya No No Quisiste Pasar Por ahí Y De 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 Te iba A contar Que Le apareció Un Charro Negro Ajá Y Pues No Se Fue Bien Mala Cuando Lo Vio Claro Y De Aquí Hay gente De mi Casa Escuchan Como Genidos De Genidos Fuertes No 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 Sé Que Era De La Llorona Como Luzando A sus Hijos O No Que Que Será Pues No Sé Realmente Ahora La Pregunta Es Ustedes Que Están Haciendo O 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 No Hacemos Nada Porque Tenemos Un Perrito Que Siempre Está Lable Y Es Cuando Salimos Y Escuchamos Los Genidos De La Llorona Como A las Dos De La Mañana Que Nos Volvimos Aquí En El Patio Y Fue Cuando Lo Escuchamos Pero No Nosotros No Hacemos Nada De Aquí En La Casa Se Aparece Una Niña De Vestido De Blanco En En Frente De La Pared No 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 Te Entendí Esto Último No 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 Entendí Se Oye Como Un Niño Ajá Y Pues No 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 Yo Te Toma Claro Y Me Levanta Las De La Manana Como Si Estaba Apuntando Para La Para La Como Que Vea Algo No Como Que Siente Algo Adentro De Mi Cuarto Ajá No No ¿Qué Es Lo Que Es Lo Este Cuarto Si Es Tan Maldito Diabólico No 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 Tengo Es öl ¿Cuánto? Ajá. Y dije, sí, no más que quería contar esta historia, Flavio. Pues te agradezco mucho y pues cuídate mucho. Muy humilde, muy humilde sugerencia. Trata de llevar a un sacerdote, si no puedes tú armonizar tu casa, bendecir o como quieras, ahumarla, pasar con el incienso. Si tú no puedes o si no quieres, llévate a un sacerdote, a ver si descansan. Y una cosa bien importante, pero súper importante, acérquense a la fe. Eso yo sé que ya los tengo fritos, aburridos con la misma monserga de que, pero la verdad no tienes idea de lo fuerte que es la oración. Acérquense a la fe, a su religión, a la que sea. Yo no les digo, esta o aquella es la buena, la roja, la azul, la amarilla, la café, no. No, la fe, la religión, el dogma que ustedes profesen, acérquense. Les va a servir. Y seguramente van a alejar ese tipo de cosas y los va a mantener retirados de ustedes. Sí, sí, eso sí es, Flavio. De hecho, si iba a decir que si le mandaba luz a la familia Hernández Espinosa y a la familia Hernández Álvarez, que no se escuchan. No, hombre, hablo rápido, pero escribo lento, ¿eh? Sí, nomás quería saber, no, pues sí lo voy a hacer así, Flavio, para comprar eso, si no, para crear un sacerdote, para que nos bendiga, nos bendiga el cuarto. Claro. Yo nomás quería tocar eso, Flavio, que tengas bonita noche. Igualmente, gracias. ¿Les ha pasado alguna vez que les huele mal la boca? ¿Les ha pasado? ¿Por qué les pregunto esto? Porque a veces somos los últimos en enterarnos de que nos huele mal la boca. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque a veces nosotros hacemos algo o no hacemos algo y somos los últimos que queremos o no queremos reconocer que estamos haciendo algo. Como este joven, él platica todo lo que le pasa, todo lo que sucede, pero no platica lo que él hace o no hace, que puede ser la causa de lo que está viviendo. ¿Por qué les digo? Porque he aprendido que la gran mayoría de lo que vivimos es consecuencia o de lo que experimentamos es consecuencia de lo que hacemos, de lo que vivimos. No son cosas gratis que nos lleguen. La gran mayoría de las veces es por algo que nosotros estamos provocando. Ojo con eso, no perdamos de vista. Si él está pasando algo en su casa, puede ser que sí, que alguien les haya hecho la mala jugada, la mala pasada de mandarles algo. Y si ellos están lejos del dogma, de la fe, de la religión, les están abriendo la puerta para que lo que les hayan mandado pase, entre. Si ellos realizan algún tipo de actividad, simplemente estar lejos de la fe, abren la puerta para que llegue algo y pase. ¿Por dónde se revienta el mecate? ¿Por dónde se revienta el hilo? Por el lado más flaco, en el lugar más delgadito. Los niños. Si los afectan. Entonces, posiblemente, no digo que esto suceda, algo esté mal funcionando espiritualmente en esta familia y quien lo está resintiendo es el bebé. Y eso, totalmente estoy de acuerdo con usted. No me corresponde a mí, ni a nadie más, juzgarlo, sino a esta familia y, sobre todo, trabajar en bien o en pro de esta situación, para enmendarla. Hace años, 20 aproximadamente, yo tuve un viaje astral. Estando dormido en una recámara boca abajo, sentí que empecé a flotar. Topé en el techo. Tuvimos una visita en la casa, en la recámara donde estaba arriba de la puerta. Había un vidrio por donde yo podía ver a la persona que estaba en mi casa. Cuando me desperté, le pregunté a mi mamá que si ya se había ido la persona que nos fue a visitar. Me dijo, ay, ¿y tú cómo sabes si estabas dormida? Le dije, pues, porque la vi. La vi por el vidrio que está arriba de la puerta. Y me dijo, estás pero si bien loca. Le dije, ¿quieres que te diga cómo está vestida? Y se lo comenté. Le dije, mira, pra, 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 la ropa, así, así. Se sorprendió. Y le dije, hasta alcancé a escuchar un poco de la conversación, pero sí me asusté. Se siente feo porque no puedes hablar totalmente. Y, como lo digo, a veces todos tenemos la capacidad de realizarlo, pero no lo hacemos de manera voluntaria. Sino es algo como fortuito. Hola, Flavio. Buenas noches. Qué buen programa. Oye, ¿te sabrás alguna historia, alguna leyenda del fraccionamiento de Casablanca? Por favor, gracias. Ya está, muy bien. Puedes contar una historia o relato de Calvillo, Aguascalientes. Flamas, Urbex, Sonreos, Madre Santa. Buenas noches. Hace rato marque al programa, entró la llamada, pero no me contestaste. Gracias. Buenas noches. Saludos desde Atotonilco, El Alto, Jalisco. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Oye. Mande, mande. Yo he tenido una duda, de que siempre he conocido varios casos de personas que mueren, que les dan ganas de ir al baño, de defecar, y ahí quedan muertos. Y no es uno, ni dos, ni tres. He vivido varios de Torreón, de Chihuahua, de aquí, de Salamanca y de varias partes. Entonces, ¿qué le puedes contestar a eso? Que para morirse antes de morirse, les dan ganas de ir al baño y ahí quedan. Gracias, Fabio, y buenas noches. Buenas noches. Simplemente diría, es una situación física. Es una especie de... Tiene un nombre médico, es algo de los esfínteres. Por eso es de que personas que fallecen, se hacen del baño, porque ya no hay control de los esfínteres. Buenas noches. Sí, es Fabio, buenas noches. Buenas noches. Oye, aquí en mi casa pasa algo parecido. En el cuarto de mi hija y de mi hijo, cuando uno pasa, se le pone toda la piel chinita. Y han visto una sombra como de una niñita y le agarran las muñecas de mi hija, que tiene ahí todo. No sé qué estará pasando ahí. Es que ya le hemos rezado y todo. Pues no, no le doy explicación. ¿Y si llevas a un padre? Sería lo correcto, ¿verdad? Inténtalo, y luego nos platicas. Sí, porque sí, se levanta uno y tiene que pasar uno para ir al baño por ahí, y se siente como se te riza la piel, se te pone chinita. Pues sí, eso de que se ponga chinita la piel, pues sí entiendo que ustedes estén reaccionando a lo que esté pasando, al fenómeno que esté dándose ahí. Sí, pero como que es una niñita, pero no hace mal, nomás como que juega y se ve en las sombras. Es lo que pasa. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero te pregunto, bueno, y si la niña es de ustedes, pues está bien, pero si no es de ustedes, si no es viva, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Me explico? Sí, sí. A lo mejor igual, sí, ya hemos echado bolivita, pasarrito en el cilio, rezando. Y no se calman las cosas. En un tiempo se calmaron, porque sí, eran las apariciones más seguidas, y se hacía como más progresuras, se aparecía más, y ahora ya es menos. Llévense a un sacerdote, o un pastor, o según su religión, que les eche la mano. Vas a ver, vamos a ver eso. Sí, porque si ustedes han hecho y no ha funcionado, señal de que no están ustedes a acabarlo, entonces, alguien, alguien más que les ayude. Vale, te agradezco mucho, Flavio, y que pases buenas noches. Hombre, al contrario, gracias, gracias, buenas noches. Mira, otro mensaje, aquí se aparece una niña de blanco, mi hija ve algo en la pared, mi esposa ha visto al charro negro, yo he visto a una señora toda vestida de blanco, y en mi trabajo veo a una señora toda de negro. Trabajo en Mint, oye, le pasa mucho a esta familia, eh. Flavio, ¿puedes poner? Ok, ¿cómo no? Bueno, alguna historia del ex balneario La Cantera, están las albercas abandonadas, se siente una energía muy fuerte, no me digas que existen todavía. Y pregunta, pregunta, entiendo que ya el balneario, no sé cuántos años tengas, pero el balneario del que me hablas es el nuevo balneario de La Cantera. Esto es, hubo un balneario que dejó de funcionar, no sé, quiero pensar a principios de los setentas, y después abrieron otro que deja de funcionar, vamos a pensarlo hasta por el noventa, por ahí, que era el nuevo. Entonces, eh, había, como quien dice el anterior, que estaba más pegado a la Universidad Tecnológica, y el nuevo estaba más pegado a lo que era el camino, el poblado de San Nicolás. Había dos. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Oye, en el interior, que siga con la calle de La Concha. Ajá, sí, adelante. En el tramo de la calle de La Concha. Ajá. ¿Alguna historia que sepa, Flavio? Ah, yo no, no, no me la sé. Ah, pues, gracias. Sale, gracias a ti. Buenas noches. Eh, pero alguien que sepa alguna historia de La Concha, acaban de escuchar a alguien que, que está pidiendo alguna anécdota de, eh, de La Cantera. Antes de que se me vaya. De La Cantera, mira. Mira, como te digo, había dos, bueno, hubo dos balnearios, el antiguo y el nuevo. Como te digo, el antiguo estaba pegado, más cercano a la Unitec. Y el nuevo, digamos, uno más al oriente, el anterior, y el nuevo al poniente. Más o menos. Uno más alejado del Cerro del Muerto y el otro más cerquita al Cerro del Muerto. Para, para, más o menos ejemplificar. No existía la carretera que llevaba a la Ciudad de los Niños que pasa por la Unitec. No existía la Unitec, no existía, eran sembradíos. Bueno, solamente conozco una historia de una persona que ya falleció, obviamente, ya hace muchos años. Que tuvo una experiencia en el antiguo. Del nuevo, ofrezco una disculpa. Yo conocí lo que fue el nuevo, y de hecho conocí el antiguo. El antiguo lo conocí ya sin funcionar, ya estaba abandonado. El nuevo, sí lo llegué a utilizar todavía, hasta me andaba ahogando, también. Pero, del nuevo te la debo. Del anterior, del viejito, mira. La historia. No me preguntes, pero debió ser, yo creo que sesentas. Sesenta y cuatro, sesenta y... por ahí. Más o menos, imagínate a dos hombres, dos muchachos. Vamos a nadar a la cantera. Y agarran el camión. Porque era lejos, estaba fuera de la ciudad. Acuérdense que la ciudad, cuando mucho en aquellos años llegaba la Colonia de las Flores, más o menos. Ya era la orillita, ya era lo lejano, ¿no? Entonces, de la Colonia de las Flores llegar hasta la cantera, uf. Debo decir, la vez que yo fui al antiguo balneario de la cantera, el viejito, la carretera, o lo que hoy día es el Boulevard Juan Pablo II, la carretera nada más llegaba hasta el balneario nuevo de la cantera. Y era de tierra, era terracería. No había más, era terracería. Y pues bueno, estos muchachos van al balneario del antiguo. Y entonces, la emoción de uno de ellos, el otro se cambian y el otro se entretiene. Déjame, voy por... o me entretengo saludando a aquel cuate que lo conozco, era mi amigo. Y el otro dice, pues yo me voy a la alberca. Y ese día, estaba sola la alberca, por la hora, por el día que haya sido lo que sea. Estaba sola. Entonces, este hombre, en ese entonces, quizá un joven, muchacho tal vez, se mete a la alberca, y en eso, no sé si me pueda explicar si les digo, la alberca grande estaba hacia el lado poniente, la onda, me refiero. Y luego, hacia el lado oriente, era como una especie de barda, tenía en medio un hueco, y allá, al otro lado, hacia el lado oriente, estaban lo que eran los chapoteaderos, o el chapoteadero. Entonces, él ve como del lado del chapoteadero, se viene algo que él no alcanza a definir. Estaba solo en la alberca, en el lado hondo, en el lado poniente, que quede claro. Se avienta lo que haya sido que venía avanzando hacia la alberca, y se mete al agua, chapotea. Es muy, muy breve el tiempo que tiene para verlo de cómo sale de entre los árboles, se abalanza y se echa a la alberca. Él ya estaba, repito, por segunda ocasión, en la alberca. Pero lo que se metió al agua no era un humano. Era algo negro, peludo. A la descripción que me hacen, o que me hizo en su momento, hace años, esta platica, segurito, segurito, yo la tuve en la década de los setentas. Fácil, facilito, setenta y, más o menos. Cinco setenta y, por ahí. A lo que describe era un mono, como un chimpancé negro, peludo, totalmente del cuerpo, todo el cuerpo, piernas, brazos, pero tenía una cola grande, como una especie de cocodrilo, como una iguana, pero al tamaño de un humano bajito. Sí tenía, más o menos, cuerpo de un humano, pero con una cola larga, negro. En el momento en que, splash, splash, él ve que viene corriendo y salpica el agua, cuando brinca el agua, dice, patitas, ¿pa' cuándo son? Se da la vuelta y se agarra de la orilla y se sale, ¿no? Y entonces le gritaba al amigo que se viniera, que se acercara a la alberca. El amigo dice, ¿qué le pasó? Oye, este, ¿se me va a ahogar o qué? Me está hablando. Y entonces se acerca el amigo y el otro que ya estaba fuera del agua buscando lo que haya brincado, jamás lo hallaron. Obviamente desde afuera de la alberca se veía. No recuerdo si la cantera antigua era también azul, la pintaban las albercas de azul o de blanco. Pero tengo temor a equivocarme si les digo que el trampolín, que era una especie de... como una barda, pues, como una escalera de cemento de color, me parece que era verde, verde limón, verde clarito, muy clarito. El de la cantera nueva. El de la cantera vieja no lo recuerdo. Debía tener una especie como de... No era trampolín, era... Pues una... Algo para brincar. Tres metros, tal vez. No, no era muy alto, ¿eh? Tampoco. No era alto el... Donde brincaban. Y se empiezan a buscar qué era lo que había visto. Jamás lo hallaron. Pero... Lo vio. Vio cuando... Corrió. Se avienta al agua. Salpica. Se sale por el miedo porque no ubica qué es. No era un humano, repito. Pero ya no lo encuentran. Y hasta ahí la historia del baleario antiguo de la cantera. No el nuevo. Y hasta aquí el programa del horror de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima. Y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... ...en horror de la noche. Te esperamos en la próxima. La Ranchera 106.1 Tortellísima ¡Biuro! 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 Gracias por ver el video